Música Bueno, pues yo soy María Ángeles, aunque me llaman Angelines, soy la esposa de Santiago Vázquez, mi maridito, que ya llevamos 56 años casados y todavía nos queremos, como decimos. Y ahora un poco más porque está con Alzheimer, pero bien, una vida muy bonita. Música Nosotros somos una familia cristiana de toda la vida católica, mis padres nos enseñaron la fe, nos casamos por la iglesia, tuvimos cuatro hijos, no pertenecíamos a ningún grupo. Íbamos a misa los domingos y cuando podías, siempre dándole gracias y tal, hasta que vivíamos muy acomodados en una urbanización cerca del aeropuerto, porque mi marido trabajaba allí, y estábamos muy bien. Vivíamos holgadamente y muy bien, sin ninguna necesidad de nada. Yo soy de la provincia de Segovia, en un puerto de allí, y mi vida ha sido siempre, vamos, me he criado siendo marino, o sea, me he dedicado a la marina mercante, en la que todos han sido viajes y viajes y viajes, o sea, es de un origen hasta de un destino. Música Era una chica fenomenal estudiante, se había confirmado hacía medio año, y su pasión era los estudios, y bueno, en una escala que le vi yo, ponía primero Dios, luego los estudios, los amigos y tal. Nos tenía muy contenta, y ese día, pues tuvo una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, bueno, la llevamos al hospital y tardamos mucho, porque era un día de vuelta, de una fiesta, de un puente muy largo, y se tarda media hora al hospital, y ahí tardamos dos horas y media, y ya tuvo un paro cardíaco muy profundo, y murió. Y es un dolor muy grande, muy grande, tan grande que te ves como cerrada en una habitación que no puedes salir, y gritas a Dios. Yo recuerdo que grité y le decía que me diera la hija, que no podía estar sin ella, pero parecía que no me oía, y fue la Virgen, cuando yo le decía a la Virgen, ayúdame, que estoy como tú, con la hija en brazos muerta, yo no puedo vivir sin ella, resucítamela. Fue cuando me llevó a Dios, y entendí de parte de Dios que me decía, pero si tu hija está en mis brazos, ¿qué más quieres? Y en ese momento me invadió una paz, una alegría, y yo decía, Dios mío, y entendía de parte de Dios que está por de paso aquí, que nuestro fin definitivo es el encuentro con Él, y yo no podía entender cómo estaba con esa paz y esa alegría dentro del sufrimiento de mi hija muerta, pero entendía que estaba por de paso, que estaba en sus brazos. Y entonces, esa paz tan grande que me dio, estaba en el hospital lleno de, era la primera nieta, por las dos partes, estaba lleno el hospital, y nosotros consolándolo a todos que venían, a mis hermanos que venían, ¿qué os ha pasado a nosotros? No pasa nada, que está con Dios en el cielo, que estamos aquí de paso, que la vamos a ver un día y tal, y decían, están locos. Pero esa locura todavía nos dura, porque veo que Dios, que luego me he enterado que el Salmo 34 lo dice, si el de afligido grita al Señor, el le escucha y le libra de sus angustias. Claro que te libra, lo tienes que pasar, pero te da una fuerza, y una esperanza, y una alegría, y una paz, que le das gracias a Dios, le damos, como mi marido y yo, gracias a Dios, no por la muerte, sino porque habíamos tenido un tesoro 17 años y 5 meses. Porque un hijo es un regalo, no es un don que yo lo debo recibir, no, es un regalo que Dios te hace, y nos dio esa oportunidad de disfrutarla 17 años y 5 meses. Es una experiencia muy grande, que te transporta a otra dimensión, y te enriquece de tal manera la vida, que tu matrimonio toma fuerza, toma vida, con los hijos, con los vecinos, con el mundo entero. Es que Dios te pone en la verdad, que estamos hechos para el amor que nos crió él, somos hijos de Dios, y nos da su identidad. O sea, que tenemos ese amor, que hay veces que lo tenemos como dormido, y ahí se nos despertó. Yo no era religioso, muy religioso, yo en aquel tiempo, ¿verdad? Pero cuando se nos muere la hija, yo fui allí, estaba yo en un hospital con ella, estaba yo en un hospital con ella, y me dicen que había muerto. Pues entonces yo me quedé paralizado, me quedé paralizado, y pregunté por un sacerdote, el sacerdote allí. Y fue curioso, porque yo me extrañaba, porque yo nunca había buscado un sacerdote, en el que dije yo que me quería confesar. O sea, esto lo digo yo, es como si se hubiera ido nuestra hija al cielo, y allí hubieran pedido por mí, porque yo acompañaba tanto a ella como a mi mujer, les acompañaba los domingos a bajar allí a Alcalá de Henares, y a tomar unas copas por allí, a ir a misa y tomar unas copas, pero mi intención era tomar las copas después de la misa. ¿Entiendes? O sea que yo no me iba mucho la iglesia en aquel entonces. Pero cuando me dijo la muerte de la hija, pedí un cura. Le pedí el cura, fui al cura, y le dije que los años que no me había confesado, o sea, yo llevo muchísimos años que yo no había pisado ni siquiera eso. Y yo me extrañaba mismo, yo mismo me extrañaba de que estuviera diciendo esas cosas. El cura me confesó, pero fue a partir de la muerte cuando yo necesitaba esa relación con Dios. O sea que fue un cambio brusco, ya digo, el que fue la muerte y la reacción mía de buscar a Dios, de buscar a Dios. Ese encuentro con Dios, ese entender de parte de Dios que mi hija estaba en sus brazos, que me invadió ese amor tan grande, y esa alegría, y pues, también vi como una lucecita roja, y me acordaba de Maribel, Maribel, porque tuve una experiencia muy fuerte que había odiado durante mucho tiempo, porque me hizo una faena, fui capaz de perdonarla, la llamé, nos abrazamos, y ahí me quedé nueva, empecé a respirar, se me quitó una losa de encima, porque yo odiaba, y eso me impedía ser feliz, y ahí empecé a ser feliz. En ese momento, delante de mi hija muerta, perdoné a la chiquita, nos abrazamos, y ahí empezó mi vida nueva, a resurgir, a revivir, a respirar. Yo había estado siete años muerta, y la muerte de mi hija me resucitó a mí. El solo Dios basta de Santa Teresa, yo lo experimenté, y te llena tanto, que buscas, que buscas, y empezamos a dar catequesis a niños, y luego, un día, en nuestra organización, donde vivíamos, se presentó en la misa de los domingos, que nos decía, un matrimonio misionero, y el cura nos lo presentó, ha venido un matrimonio misionero, como fermento, que lo ha mandado el obispo, y tal. Y luego lo saluda, nosotros al salir de misa, lo llevamos a casa, y dijimos, pero ¿qué es eso de matrimonio misionero? Sabíamos que había misioneras, y misioneros, pero matrimonio misionero, y me dijo la mujer, la esposa misionera, y dice, San Pablo dice, que sigas a Dios desde donde estás. Nosotros se nos abrió un horizonte, que podíamos ser misioneros, que queríamos esa experiencia tan grande que habíamos tenido de Dios, que te daba esa paz, ¿cómo se lo podías transmitir a todo el mundo? Eso era nuestra ilusión. Y entonces, pues nos invitaron a hacer oración, y yo decía, pues si yo sé rezar y tal, yo sabía dar gracias y pedir. Lo que yo no sabía era escuchar a Dios, y cuando escuchas a Dios, y te dice que te quiere tanto, que te necesita, pues después de hacer unos ejercicios, y una especie de revisiones y tal, nos metimos misioneros. Ya llevamos 36 años en el Verbum Dei, que es lo que me ha ratificado la experiencia de Dios, que todo lo que dice la Biblia, yo lo he vivido. Ese gritar a Dios, yo le llamaba y le pedía que me diera a mi hija, y como el Señor me quitó esa angustia, me liberó, y me hizo ver que esa muerte de Esther nos resucitó a mí, y a su marido, y a mi marido también, porque tuvo una experiencia muy bonita también, pero yo estaba, ya digo, más muerta que mi hija, y ese encuentro con Dios fue lo que nos hizo vivir con la plenitud que estamos ahora, y todavía dura esa plenitud, y es en el Verbum Dei, es que me lo ha ratificado, y me han enseñado a orar. Yo sabía orar, pero no sabía escuchar a Dios, y ahí está el ki. Y cuando tú escuchas a Dios, que te habla, y que te habla de tal persona, pero primero te llena el corazón, y te dice que te ama, que tiene la misma identidad que Él, que eres amor, que has nacido para amar, pues tú vives con esa paz, y esa tranquilidad, que es la vida normal, pero estás llena y enamorada de ese Dios, que no te importa morir ni nada, porque sabes que es el encuentro con Él definitivo. Yo lo que diría a esas personas que están así sufriendo, hasta que no lo acepten, hasta que no hablen a Dios, y le pregunten, y le digan, Señor, dame una explicación, ayúdame, pedirle, porque Dios es un Padre, y lo que quiere es darte la paz, y aunque no entendamos por qué hace eso, porque nuestra mente no entiende la mente de Dios, pedirle, ayúdame a entender, abrirse a Él, pedirle, rogarle, porque Dios, que es nuestro Padre, ya digo, quiere lo mejor para nosotros, aunque lo entendamos. ¡Gracias!